En reunión con integrantes de los consejos comunales y jefes de tenencia de La Cantera y Tarecuato, municipio de Tangamandapio, el gobernador Feo Ramírez Bedoya convocó a la Unidad de los Pueblos Indígenas para impulsar una nueva reforma que restituya el derecho al autogobierno del presupuesto directo en la Ley Orgánica Municipal de Michoacán. En actos públicos realizados en ambas comunidades indígenas, el gobernador explicó que se impulsará esta normatividad para que cumpla con los requisitos que pide la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras invalidar en días pasados artículos de la ley sobre el autogobierno y acceso al presupuesto directo por considerar que los pueblos originarios no fueron consultados para elaborar la Ley Orgánica Municipal vigente. Junto con las comunidades indígenas iremos rápido para tener una legislación más clara y precisa sobre el autogobierno. Además, se ampliará en materia de justicia y seguridad para los pueblos originarios. Adelantó Ramírez Bedoya tras mencionar que se volverá a consultar a las comunidades de forma previa, libre e informada sobre este tema. Ramírez Bedoya destacó que continuará el apoyo para ambas comunidades, donde actualmente se destinan del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales, Faispum, 1.2 millones de pesos para la cantera y 2.5 millones de pesos para Tarecuato.